Música Mandatarios del país reconocieron durante la ceremonia de entrega del galardón Orgullo de Colombia La labor de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por sus esfuerzos para enfrentar el COVID-19 y los efectos de la pandemia en la economía A nuestra gobernadora, qué bueno tenerla acá en representación de esas mujeres que han trabajado duro por Colombia Y la gobernadora del Valle, la doctora Clara, que le agradezco que ha recibido en varias oportunidades Nos ha recibido allá en el Valle con el equipo de Agua Azul y que de verdad que ha sido un trabajo bastante importante Durante la ceremonia en la que estuvieron presentes alcaldes del Valle del Cauca Fue distinguido el apoyo que la mandataria ha brindado a los municipios en tiempos de pandemia Saludar a nuestra gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Roldán Esto también es un reconocimiento a ese apoyo que usted nos brinda Señora gobernadora, usted lo ha hecho al 100% con todos los municipios del Valle Quiero agradecerle de parte de todos los rondanillenses por ese compromiso que ha tenido Por ese compromiso que ha tenido no solamente en las situaciones de pandemia, sino en las situaciones sociales Y las diferentes situaciones que se nos han presentado La gobernadora del Valle hace parte de los 24 galardonados por el liderazgo en sus territorios Con acciones en pro de la salud de la comunidad y la reactivación económica Un llamado a implementar medidas de precaución y autocuidado hace la gobernación del Valle del Cauca Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias del año En el primer trimestre tuvimos fenómeno de la niña Y ya el IDEAM para esta época nos está diciendo que hay un 69% de probabilidad de fenómeno de la niña Que puede empezar a partir de la segunda semana de septiembre y podrá terminar en la mitad de diciembre De presentarse otra vez el fenómeno de la niña, la intensidad de las lluvias podría incrementarse en un 40% Por esto el gobierno del Valle instó a los alcaldes, consejos de gestión del riesgo y organismos de socorro Para que promuevan las acciones preventivas con la comunidad Es necesario las personas, los habitantes, limpiar sus techos, sus canales No echar basura a los sumideros ni a los canales Aquellas personas que se encuentren en la calle, en un espacio público Y hay una tempestad, no recurrir a escamparse debajo de los árboles O dentro de estructuras metálicas altas No va a ser ningún deporte en ese momento porque es muy peligroso La Secretaría de Gestión del Riesgo Departamental recomienda evitar actividades en los ríos y sus alrededores Los sistemas de alerta temprana y monitoreo se mantienen activos para la región Hasta el próximo 31 de agosto, microempresarios y emprendedores de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Valle del Cauca Podrán postular sus unidades productivas al programa de fortalecimiento socioeconómico Etnias Pro Que realiza la gobernación del Valle para la reactivación económica en los territorios Y la formalización de emprendimientos vallecaucanos Fortalecerá las unidades productivas con una inversión de más de 200 millones de pesos Recursos que fortalecerán las capacidades y los conocimientos de estos emprendedores Los postulados deben contar con cámara de comercio o identidad de marca como logo y eslogan Mínimo 7 meses de funcionamiento, validación de mercado y generación de empleo Etnias Pro contempla la entrega de un kit de herramientas con el que los emprendedores podrán aumentar su productividad E incluso mejorar la comercialización de sus productos, permitiéndoles llegar a territorio nacional e internacional Es importante que nos envíen un video de un minuto explicando por qué quiere participar en la convocatoria Y cuál es el aporte que puede brindar desde su participación en el concurso al desarrollo de la comunidad Los emprendedores interesados pueden inscribirse ingresando a la plataforma SIGESI.valledelcauca.gov.co Los resultados se publicarán en septiembre Recuerda que puedes liquidar y pagar el impuesto automotor en línea Ingresa a www.vehiculosvalle.com.co Podrás imprimir el recibo y pagar en Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Avevillas, Banco Popular, Banco Comeba, Banco de Vivienda o a través de PSE Gobernación del Valle del Cauca